Pues ya tenemos nuestros dibujos, pero la decisión la tiene un jurado excepcional En concreto se trata de una chica, igual que en el reto anterior, una chica Pero no es una chica cualquiera, es una chica youtuber No Se trata de Daniela del canal Daniela Baby Pink ¿Daniela de Baby Pink? Hola, yo soy Libby Yo soy Chiqui Y esto es LOL Retos divertidos, comenzamos Hola Chiqui Hola Libby Hoy vamos a hacer un reto muy divertido y nos lo vamos a pasar un montón de bien Ya me valía, ya me valía Chiqui, este reto ya lo hemos hecho en otras ocasiones y os ha gustado muchísimo Pero hoy le vamos a dar un cambio inesperado ¿Un cambio inesperado? Pues si, te voy a decir ya cual es el reto de hoy Y se llama Quien peor lo dibuje, se lo estampan en la cara No Libby con lo mal que se me da dibujar, creo que prefiero comerme las cosas antes de que me lo estampen la cara Vamos con la primera ronda Y vamos a descubrir cual es el primer objeto que uno de los dos se va a estampar en la cara Pues ya tenemos aquí debajo lo primero que tendremos que dibujar Chiqui y el que peor lo haga pues pierde y el otro se lo tiene que estampar en la cara Libby pues yo creo que no quiere ni verlo Bueno yo ya se lo que es porque lo he preparado yo Pero Chiqui venga levántalo, levántalo A ver el que peor lo dibuje es el que pierde pero no lo deja por perdido quien sabe Una, dos y tres Libby no, un huevo Un huevo Un huevo Bueno Chiqui no te pongas así que ya nos hemos estampado huevos más veces en el canal Bueno aquí por lo menos tengo una oportunidad de que si lo dibujo bien Te libra Me libro Un huevo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Chiqui pues ya tenemos nuestros dibujos Pero la decisión la tiene un jurado excepcional En concreto se trata de una chica igual que en el reto anterior una chica pero no es una chica cualquiera es una chica youtuber No Es una youtuber que nos encanta y que sabemos que ella también ve nuestros retos y se lo pasa un montón de bien Vamos a presentarla Vamos a presentarla no os hago esperar más se trata de Daniela Babypin Daniela Babypin Daniela Babypin va a ser el jurado de hoy que va a tomar decisiones super importantes Daniela Babypin Bueno pues ya le hemos enviado los dos huevos Ella no sabe quien ha dibujado cada uno de ellos Ella va a elegir entre rojo y celeste ¿Quién se llevará el huevazo? ¿Quién se llevará el huevazo? ¡La decisión es de Daniela Babypin! Vamos a llamarla Vamos a llamarla Ahora estoy llamando ¡Hola! 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 ¡Hola Daniela! ¡Mira! ¡Ya te hemos mandado los dibujos! ¿Tú estás segura que quieres ser nuestro jurado para el reto de hoy? ¡Sí! Bueno Daniela saluda a nuestros suscriptores y dile ¡Hola! Yo voy a ser el jurado ¿Estás contenta de ser el jurado de hoy? ¡Sí! Bueno pues Daniela Ya tenemos los dos huevos coloreados Tú los has visto Y tienes que decidir Entre el rojo O el celeste ¿Cuál te gusta más Daniela? ¡El celeste! ¡Oh! ¡No! ¡Daniela has elegido el mío! ¡Y yo gano! ¡No! ¡Le gusta más el mío! ¿Tú sabes que significa eso Daniela? ¡Que Chiqui se lo lanza! ¡Que Libby le lanza el huevo a Chiqui! ¡No! ¿Por qué? ¡Gracias Daniela! ¡No veas el huevazo que se va a llevar Chiqui ahora! Bueno Daniela pues te tenemos que despedir en esta ronda Y ahora te llamamos en la tercera ronda ¿Vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Adiós guapa! ¡Muchos besitos Daniela! ¡Muchos besitos Daniela! ¡Muchas gracias por elegir el mío! Chiqui este momento es muy importante para grabarlo de lejos Lo voy a grabar en primer plano ¡Muchas gracias! 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 ¿Qué tendremos aquí debajo? ¿Qué será lo segundo que uno de los dos se va a estampar en la cara? Antes de comenzar con la segunda ronda, os queremos recordar que tenemos nuevo canal, que se llama... ¡Vlog Retos Divertidos! Ha llegado la hora definitiva de que al fin le gaste una broma yo a Chiqui. Que ya está bien de que él me gaste tantas bromitas y no reciba de su propia medicina. Y vosotros me habéis ayudado a elegir qué broma le gasto. Y este coche va a ser el protagonista de la broma de hoy. Me lo habéis dejado vosotros en los comentarios. Escóndele a Chiqui el coche y dile que se lo han robado. ¿Qué te parece si nos tomamos un heladito y así con tranquilidad, que ahora estás un poquito nervioso, te lo piensas bien y a lo mejor averiguas dónde lo dejaste? Pero Libby, ¿cómo nos vamos a tomar un helado? ¡Que se ha perdido el coche! ¡Que no tenemos coche! Por cierto, si aún no estáis suscritos al nuevo canal, no olvidéis pasaros por allí y suscribiros para una doble diversión. Y ahora sí, Chiqui, vamos a destapar esta tapadera y vamos a ver cuál es el segundo alimento misterioso. Chiqui, antes de que levante, te voy a dar una pista. Es otro clásico del canal. Nos hemos estampado huevos, pero ¿qué nos hemos estampado algunas veces? ¡Nata! ¡Una tarta! ¿Una tarta? ¡Tartazo por toda la cara! No. Este es un reto extremo, Chiqui. Libby, pues voy a dibujar una tarta súper chula. No creo que me superes, yo voy a hacer la tarta más bonita que he hecho en mi vida. ¡Ja, ja, ja! ¡He he he! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tarta te gusta más? ¿La de la cartulina negra o la de la cartulina amarilla? No, no. No puede ser. Daniela, ¿sabes cuál has elegido? ¿Cuál? La de Liv y otra vez la mía. ¿Te gusta más la mía? Daniela, ¿tú sabes qué es lo que me va a pasar ahora en toda la cara? Sí, un tartazo. Un tartazo, Daniela. Bueno, bueno, pues voy a darle el tartazo a Chiqui y ahora te llamamos para la tercera ronda. Vamos a llamar a otra youtuber, a Daniela no. Chiqui, no seas más perdedor, que Daniela está decidiendo muy bien. Vale. Bueno, Daniela, dentro de un ratito te volvemos a llamar. Chán, 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 chán. Hay que ver la pinta tan buena que tiene esta tarta, ¿eh, Chiqui? ¿Quieres probarla un poquito antes? Cómete una fresita. Venga, pruébala. A ver, ¿está rica? ¿Cómo es? Está súper rica que sí. Vamos a ello. Chán, 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 chán. ¡Ay! ¡Ay, Chiqui! ¡Qué rica es toda la tarta! ¿Está buena? Muy buena. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no! Lidia, esto no puede ser, no puede ser. Sorprendeme y dime cuál es el último alimento que vamos a colorear. Pues este último creo que es la primera vez que nos lo vamos a estampar en el canal. ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Tachán! ¡Pizza! ¡Una pizza deliciosa y riquísima! Pues vamos a colorear nuestra pizza. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues aquí tenemos mi pizza, que más que una pizza, es una porción de pizza. Como veis, es súper mona y súper kawaii. Especial para conquistar a Daniela Baby Tink. Libby, mi pizza es mejor porque sabe chino. ¡Guau! ¡Mía! 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 ¡Hola! Daniela, ¿o tú hubieras elegido diferente? A mí, yo lo siento mucho chiquito. ¡Soy con caliente! Yo creo que este reto ha estado bastante, bastante reñido, ¿eh? Estaban los dibujos muy bien. Sí, la tarta de unicornio también era muy bonita. Gracias. Bueno, pero ¿estáis preparadas para decidir qué pizza os gusta más? ¡Sí! Lo creo que lo tienen bastante claro, chiqui. ¿Cuál? ¿La de color violeta o la de color más naranja? ¡Es la violeta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aleluya, aleluya! ¡Daniela, muchísimas gracias! ¡Es de chiqui! ¡Es la mía! ¿Y sabes qué? ¿Sabes chino? Te la puedes comer. En vez de que te la te dé convencer para que te la des de comer. ¡Claro, chiqui! ¡Vale, vale! ¡Se la va a comer por los ojos! ¡No, chiqui! ¡Daniela se ríe! ¡Pues nada, chicos! ¡Que sabéis una cosa! ¡Dime! ¡Que os queremos! ¡Que os queremos mucho! ¡Y nosotros! ¡Y nosotros también os queremos mucho! ¡Y muchísimas gracias por aceptar este reto! ¡No, nosotras encantadas! ¡Porque no nos hemos estampado nada más! ¡Claro, claro! ¡Y nos hemos reído mucho! ¡Y nos hemos pasado un montón de riesgos! ¡Ya me habí liado! ¡Ya me habí liado antes! Un beso muy fuerte, chicos. ¡Y lo sentimos, Liz! ¡Bueno! ¡Por lo menos las otras dos rondas las gané! ¡A ver si ahora puedo convencer a Chiqui para que me deje comérmela! ¡Eso lo veremos! ¡Seguro que un cachito le deja comer! ¡Un besito! ¡Muchísimos besitos para las dos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, guapísima! ¡Chiqui, me puedes trompar esta! ¡Mira, mira! Libby, creo que no. ¿Tienes hambre? ¡No, no tengo hambre! ¡Ya he comido! ¿Ya he comido? ¡Sí! ¡Ya he comido, Chiqui! ¡Venga! ¡Este reto es muy loco! ¡Este reto es muy, muy loco! ¡Ah, tú lo has inventado! ¡Tú me has liado! ¡Ya lo sé! ¡Venga! ¡A la de tres! ¡Esperate! ¡Me voy a cambiar hasta la cámara de mano! ¡Venga! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué prefieres esa mano? ¡Porque se ve mejor! ¡Venga! ¡Una! ¡Una! ¡Te he hecho solo una! ¡Ah, vale! ¡Una! ¡Ay, no, no, no! ¡Dos y tres! ¡Wow! ¡Qué asco! ¡Está pringosa! ¡Pizza, pizza, pizza, pizza! ¡Pizza, pizza, pizza! Dejad en los comentarios si vosotros hubieseis elegido lo mismo que Daniela Baby Pink Pues nos despedimos por hoy, chiqui Creo que nos vamos directamente a la ducha ¡Muchos besos para todos! ¡Y hasta el siguiente vídeo! ¡Adiós! ¡Adiós! Y si te ha gustado este vídeo, dale a like Y suscríbete ¡Adiós!